En lo que te andas fijando mi amigo, ya deja esa copa que no tiene caso Tu la conociste andando el camino, no quieras ahora cortarle los pasos Que no te lastime lo que no fue en tu año, que a veces no se puede cambiar el pasado Pero si tu orgullo te esta haciendo daño, olvídala y punto y asunto arreglado Lo que no se vale es que la enamores, que le hagas caricias, que le mandes flores Lo que no se vale es que la ilusiones y luego la juzgues por viejos errores En lo que te andas fijando mi amigo, ya deja esa copa que no tiene caso Tu la conociste andando el camino, no quieras ahora cortarle los pasos Que no te lastime lo que no fue en tu año, que a veces no se puede cambiar el pasado Pero si tu orgullo te esta haciendo daño, olvídala y punto y asunto arreglado Lo que no se vale es que la enamores, que le hagas caricias, que le mandes flores Lo que no se vale es que la ilusiones y luego la juzgues por viejos errores